Enfrentamientos. Los acontecimientos en nuestro país y el mundo no paran. Importantísimo lo que ha hecho la Policía Nacional del Perú. Pero puede cerrar el día bien informado. Y ha vuelto a ser detenida. Siempre objetivos y veraces. Para la justicia no fue suficiente. ATV Noticias, edición de las diez. Cualquier información, queremos escuchar su voz. Con Drusila Sileri, de lunes a viernes, ATV Noticias, edición de las diez.